¿La personalidad, el estilo, la manera de trabajar de la Volpe se va a adaptar a la América? Ya pasó por ahí una vez y no le fue bien. Ah, fue hace muchos años. No importa, es el mismo la Volpe. No, pero es diferente de la América. Pero es el mismo la Volpe. Yo lo que creo es que, a ver, y un poco más adelante les voy a contar esa metamorfosis que me he enterado que ha tenido Ricardo Peláez. Lo que yo veo de la Volpe es un técnico que no se va a dejar de un directivo. Nunca se ha dejado. Entonces, por ahí, esa metamorfosis que ha vivido el propio Ricardo Peláez tratando de ser... Porque decíamos, son los técnicos de Peláez. No son los técnicos de Peláez. El único técnico de Peláez realmente es Ambriz. Porque los otros tres fueron... Perdón, pero es de John de Luisa. Yo tengo mis dudas con la Volpe en el tema del manejo de grupo con un vestidor como el de la América. La Volpe ha sido probado y ahí tiene su éxito en los jóvenes, en aquellos que con todo respeto se dejan mentar la madre. Pero con una persona que tiene dignidad profesional, yo no me permitiría que jamás me hablara así la Volpe, si yo fuera jugador. Y allá en ese vestidor creo que hay varios que no le van a permitir. Entonces tendrá que replantearse cómo se va a expresar y cómo va a bajar sus conceptos de juego a los jugadores. Nos das un punto muy interesante. Antonio Carlos, ¿se puede adaptar la Volpe a la América? ¿América a la Volpe pueden hacer un buen mix, una buena combinación? Bueno, ya no hay otra opción, ¿verdad? Hay otra opción. Hasta que no firmen, habrá. Ah, bueno. Yo creo que... Pero yo te pregunto por la Volpe. Yo creo que nosotros hemos estado discutiendo todo el tiempo de que es volver a lo mismo. La Volpe acaba de estar en las Chivas y no pasó nada. Tuvo un tremendo problema. Fue a Costa Rica. Estuvo con Jaguars y también no pasó nada. En Chivas nunca le comprobaron nada, ¿eh? A ver, no estoy hablando de... A ver, a mí no me interesa su parte. A ver, yo estoy hablando de resultados deportivos. Dije que es un terrible problema. ¿Qué es un terrible problema? A ver. ¿No corrieron por mentirosas? A ver, estoy hablando de... ¿Su resultado deportivo fue bueno? No, no, no. Ah, bueno, entonces... Ya, entonces tú eres quien está hablando de la parte personal. Esa no me interesa. Pero síguele, está muy interesante lo que decías. Entonces, si nosotros empezamos a ver con los entrenadores que tienen la característica y con lo que ha pasado con Ricardo, yo creo que él no debería. Ahora, lo que Marcos dice es muy interesante. Va a ver si alguien tiene dignidad y va a aceptar o cómo viene la Volpe. Si viene cambiado a aceptar las cosas que pasan. Futbolísticamente es un tipo que sabe muchísimo y es un hombre que le puede ayudar a la América. El mejor entrenador que muchos de los que están pasando ahí en los últimos tiempos. De trabajar en el campo, de trabajar a los jóvenes. Tiene muchas virtudes. Puedes saber conceptos, puede tener idea clara, pero no gana. No gana. Y América supuestamente habló de que quería tener un entrenador para el centenario, para tres torneos y ser campeón. Y el Pío Ferreira también jugaba muy bonito y no ganaba. No, no, tampoco Pío jugaba tan bonito. Bueno, pero ganó. Ah, bueno, ganó. Y no ganaba antes de llegar a América. Ojo, ganamos sin penales. No importa, ganó. Cuatro torneos con el América. Ah, bueno, pues. Yo lo que creo es que... Hay que ganar como... Pero regresemos al tema a la Volpe. Regresemos al tema a la Volpe. A ver, lo que dices es muy interesante. O sea, la Volpe en estos ocho partidos que le quedan a la Liga y en el poco tiempo que le queda a la Copa y al Campeonado Mundial de Clubes, el sistema de la Volpe lo puede desarrollar en tan poco tiempo, lo puede asimilar. Pregunto, ¿eh? Yo que sí. Tú crees que sí. Yo que sí, porque hay muchos jugadores que ese sistema... Yo no lo entiendo a Gerardo. No, es que a ver, perdóname, pero la Volpe es muy buen técnico. Yo creo que es muy buen entrenador. La Volpe nunca me ha caído mal. Es una tremenda persona. El gran problema en la América es... Conmigo tengo un respeto muy grande con él. Oye, la anarquía... Pero yo vengo aquí a hacer un análisis crítico. Por eso. No hay que ser mis amigos. En la América ha habido anarquía absoluta. Hay voces en el interior de la América que lo único que no quiere es que ya Ricardo Peláez siga manejando al equipo. Y que haya un tipo que le ponga orden. Eso está muy interesante. Hay muchos futbolistas y se ha sabido en estos últimos tiempos, desde que salió John De Luisa, desde que entró Ricardo Peláez, digamos, al control absoluto, que la máxima de la América en este momento es, y es lo que dicen internamente, y son filtraciones y trascendidos, lo que sea. Tú tienes tus fuentes. Yo tengo mis fuentes que me dicen que lo único que defiende Ricardo Peláez es que los jugadores hagan lo que se les pegue su reverenda gana. Y que el entrenador va y viene. El entrenador va y viene. Y el discurso con los futbolistas es, ustedes son los reyes aquí, ¿eh? Ustedes hagan lo que quieran. Y por eso la indisciplina. Y por eso... ¿Qué indisciplina? Oye, los de la América terminó perdiendo... No, no, pregunto, no te cuestiono. Terminó perdiendo la cancha. Ve cuántas tarjetas tiene Rubén Zambuesa. Yo no sé la vida personal de los futbolistas. Hay muchas historias, ¿eh? ¿No te refieres a la cantidad de expulsiones? Muchas historias que a mí me han contado, que yo las tengo, pero yo no voy a venir aquí a ser un chismoso y sacar nombres sin tener las pruebas en la mano. Y además se subía privada y se lo subía a un papalón. ¿Tú sostienes que hay indisciplina dentro de la América? A mí me extraña que Ricardo haya cambiado tanto. De ser un tipo, de verdad, y yo lo conozco, lo estimo, que haya tenido tanto control de un equipo de fútbol cuando llegó a la América en el 2011, en noviembre del 2011, a que haya cambiado tanto su discurso y sus ideas a partir del 2016. ¿Pero qué nos quieres decir? ¿Que Ricardo se ablandó en la disciplina? ¿Eso es lo que estoy entendiendo de lo que me dices? No, que Ricardo deja a los futbolistas hacer lo que quieren. Hacer lo que quieran. Si en una concentración se quieren acostar a las 3 de la mañana, que se acuesten a las 3 de la mañana y el técnico aquí no importa. Mira, ya es cierto. Y me consta con dos futbolistas. Uno fue Paul Aguilar, que tuvieron problemas y todo el mundo sabe. Y es muy abierto de la pasada, la problemática que tuvo con el Turco. El Turco dijo, ese jugador no puede estar acá. Y eso es una falta de respeto para uno que fue profesional, que debemos de respetar nuestra profesión, debemos de respetar los horarios de concentración, debemos de respetar los horarios de entrenamiento y eso ellos no estaban así. Marco. Si esta forma de operar es real, esta línea de investigación es real, fue el debacle de la otra administración de América. Cuando el otro presidente, Michel Bauer, exactamente, él entraba y dejaba de hacer todo a los jugadores por encima del entrenador y ve los resultados, hasta se estaba yendo a Liga de Ascenso en América. No ganaron. A ver, Gerardo, entonces para redondear, tú lo que sostienes es que la muy posible llegada de Ricardo a la Volpe, que la Volpe habría sido elegido para contrarrestar la influencia que tiene, esa es la influencia que tiene Ricardo, eso es lo que tú... Sí, y lo que ha trascendido también es cuando viene esa declaración famosa de Gustavo Matosas que él quería separar o cambiar los jugadores tóxicos y no lo dejaron. Ahora... Por algo está dándole el tiempo a la razón a Gustavo Matosas. Ahora tenemos que... Ahora, Gerardo, tenemos que... Esa es la realidad, Toño. Hay que aplaudir a Carlos Hurtado porque tenía sus dos gallos ahí, ¿eh? Y tiene que tener Carlos Hurtado. A ver, Carlos... O sea, tú vas a soñar, le pones al tío Gamboín y sale Carlos Hurtado. Ahora sí, yo... A ver, yo te doy... Yo te doy credibilidad a ti y tú nos das... Además, tú hablas que tú tienes 20 años en el periodismo y no sabes. Termina tu idea. No, no es una idea. Es la realidad. Bueno, termina tu argumento. Carlos Hurtado es el que tiene influencia con Emilio y él fue el que lo hizo que estuviera ahorita. Puede ser. Y también estuvo Romano, que son los dos de ellos. Y me consta porque yo sentí en la mesa con Carlos Hurtado varias veces y en dónde estaba cuando lo puso a Romano en el Pachuca. Pero eso es malo. Oye, eso es malo. A ver, a ver, Toño, ¿cómo me puede decir? No se pregunten, ¿eso es malo? Es malísimo. ¿Cómo lo voy a llevar a un entrenador con 29 torneos sin ganar nada? ¿Cómo lo voy a llevar a otro entrenador que no ha tenido la capacidad de sacar? ¿A quién te refieres de los 29 torneos sin ganar nada? A Romano. Yo hablé de dos, ¿no? Para que la gente sepa a quién te refieres. Yo estoy hablando de Romano y de la Volpe, ¿sale? ¿Cómo puede ser posible? Permítame, volver a un entrenador que le metieron 5-0 a las chivas, que ha dirigido a las chivas dos. Por favor, hombre, de veras.